¡Diga, diga! ¡Mejor bájelo, papá! ¡Mejor bájelo! ¡Está más acostumbrado! ¡Ahí viene el van! ¡Pase por aquí! 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 ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Cuidado ahí, gordo! ¡Por este lado! ¡No frene con el de adelante para nada! ¡Y tírese bien para atrás en el asiento! ¡Nada más con el de atrás! ¡Casi en la coleta! ¡Casi en la coleta! ¡Casi en la coleta, sí! ¡Tírese para atrás! ¡Tíre el culo para atrás! ¡Tíre el culo para atrás! ¡Eso es todo! ¡Déjese de venir! ¡Ya se la duela! ¡Ya se la duela! ¡Sí! ¡Eso era todo! ¡Ja, ja, ja! ¡No se la duela! ¡Ay! ¡Aplausos! ¡Pase por aquí! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, la decía apagada. Gracias. ¿Pero no hay atras? ¿Pero no hay atras? Ahí no puede tocar el primero delante. Sí, por ahí, por el huequito, a salir a este lado de la piedra. Suéltale el freno, suéltale el freno para que se acomode. Esa era. Cualquiera, no por aquí, mejor. No hay atras. 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 Gracias. 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 Oiga, no hemos recorrido ni tres kilómetros, en que usted no lo crea. No, pero si no la duda no. ¿Eh? Pero estaba ahí. Esa es la idea. Se pone aquí, está cabrando, sin querer, man. Sí, claro. Sí. Sí. ¿Tú va a ver? No. ¿Tú vas a una lucha? Esa es. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Ahí no hay! ¡Usted que quería bajar! ¡Usted que quería bajar! ¡Una bajada! ¡Una bajada! ¡Aquí mejor! ¡Papálasbornos! Gracias. 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 aquí son mas pesadas que aquí o aunque son mas bajas poner al final esa morada aquí es mucho mas pesada mas alta va alguien cromo aquí alguien cromo miren asi no importa aprieta el clutch nada mas y si se le esta yendo mucho se lo suelta para que se frene haga lo que haga no quite el pie derecho del freno nada mas eso es todo esta en una rama haganle un fuerza para delante esa era listo eso vayase con el pie siempre con el pie izquierdo afuera ya traigo a los dias eso no 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 Gracias. Gracias por ver el video.